Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en RainbowSusage Y hoy tenemos, gracias a una gran filtración, el precio y la fecha de salida del Year Pass 5 Vale, digamos, de este nuevo pase de año 5 Aún la fecha de salida de la temporada no está clara Sí que es cierto que se sabe desde hace muchísimos meses que será la primera semana de marzo ¿Por qué? Porque la final es ahora el 16 Vamos a tener como de costumbre un par de semanitas en el TS Total, como de costumbre, la primera semana de marzo, como mucho la segunda Tendremos el año 5 por fin activo Pero bien, ¿cuándo saldrá este Year Pass para poder comprarse? Y ahora bien, debido a que va a tener mucho menos contenido Vamos a tener una reducción en el precio, vamos justo a verlo Gracias a una suscriptora bastante fiel que en este caso me ha decidido hablar Me ha dicho, hola Caramelo, un placer, mira esto, será real Bien, me ha pasado una página que en este caso he ido a verla Digo, a ver qué puede ser porque muchas veces os ponéis en contacto conmigo a través de Twitter Que es donde actualmente sí que tengo los MD abiertos Durante un tiempo los mantuve cerrados porque, en fin, no podía dar abasto sinceramente Con todos los mensajes que me llegaban Pero bueno, en este caso he hecho caso a este mensajito Y en este caso sí que es cierto Y aquí ponía, gracias a una gran filtración de una página que creo que es española No sé si la hay en más países, supongo que sí Pero bueno, en este caso ha sido gracias a una página web española Tenemos esta gran filtración Y como veis, el ganador es Game La tienda Game ha filtrado en este caso tanto el year pass del año 5, su precio como la fecha de lanzamiento El precio lo tenemos por aquí arriba a la derecha, vale, próximamente digital Lo tenemos por aquí a 25€ Ahora explicaremos por qué es un precio más reducido que otros años Porque como ya recordáis, otros años ha sido el precio a unos 30€ normalmente, vale, ese pase de año Vale, actualmente está a 25€ ¿Por qué esa reducción de precio? Vale, ahora os lo explicaremos de todas maneras Tenemos por aquí como veis la fecha de lanzamiento Un 18 de febrero que viene a ser en 8 días, vale Tened en cuenta que las finales van a ser el día 16 El día 18 va a ser en este caso la venta del year pass del año 5 ¿Por qué? Porque será el día 16 Que por cierto lo tendréis todo en el canal, vale Para la gente que no lo sepa, voy a Canadá a probar todas las cosas nuevas A ver qué es lo que hay en el año 5 A ver todo el tema de los nuevos personajes A ver todo lo que pasa que actualmente Hasta el día 16, a no ser que sea por una filtración Yo no puedo decir nada ¿Por qué? Porque tengo un contrato, tengo un contrato de NDA ¿Qué significa eso? Que tengo un contrato de confidencialidad, vale Yo no puedo decir nada hasta que algo sea filtrado Ahora por ejemplo yo sé cosas Pero hasta que yo no lo vea filtrado O hasta que no me den una orden los Ubisoft Yo no puedo soltar nada al público, vale Es decir, yo no puedo decir Gente, tenemos esto, el personaje va a ser este No, hasta que yo no vea una filtración No puedo, en este caso puedes decirlo La verdad es así de guay, de curioso, vale Ya que es por eso por lo que me llevan allí, vale Yo obviamente el día 16 va a estar disponible Para todo el público a nivel visual Para que todo el mundo lo vea Pero yo por ejemplo el día 13 o 14 Ya podré estar jugando con todo lo nuevo Vale, yo me refiero con todo esto ¿Qué pasa? Que hasta 2 o 3 días más tarde No voy a poder desplegar O en este caso pues Lanzar al público todo lo que tengo disponible Vale, en este caso Como veis el día 18 tendremos sí o sí El Yarpaz del año 5 El día 16 Estaros muy, muy atentos al canal Porque tendremos todas las noticias Tendréis muchísimos vídeos en el canal ¿Vale? Así que no os perdáis ni uno solo ¿Vale? Porque tenemos toda la noticia De todo lo que se vendrá en el año 5 Porque, hostias El año 4 pintaba muy, muy bien Pero es que en este año 5 Creo que va a venir todavía mejor ¿Por qué? Con temas de eventos Vamos a ver qué pasa con Rainbow Six Quarantine Si van a decir algo Si no lo dicen Si al final se retrasa como dijeron Si no se retrasa Esto viene ahora mismo de fondo Todo el programa para esta Six Invitationals del año 2020 Como veis tenemos tanto el tema de la fecha De la hora Lo importante en nuestro caso Para el tema de contenido Vendrá el día 16 Si mal no veo por aquí Si, el 16 a las 4 de la tarde Hora ST En México serían las 3 de la tarde En España serían las 6, 7, 8 A las 10 de la noche ¿Vale? Estoy aquí traduciendo y mientras Sumando cálculos etc, etc ¿Vale? En este caso en Canadá O eso creo ¿Vale? Si no estoy poniendo por aquí Mal los cálculos Pero bueno Como veis Tenemos tanto el tema Un día antes El día 15 Tenemos un Season Panel Que no sé exactamente A qué se referirá Pero bueno Lo tendremos todo en el canal ¿Vale? Tanto el día 14 15 y 16 Tenemos muchos vídeos En el canal preparados Así que estarán muy atentos Porque lo he dicho Se vienen grandes cositas Y en este caso Después del panel Del año 5 Pues se viene Según parece Una orquesta con CGI A ver qué Qué nos traen por aquí Luego tendremos la final ¿Vale? Como de costumbre Pero bueno En este caso El tema de la final No seguramente Como casi todos los años No podré verla Porque estaré liadillo Y tal Pero bueno Para ir finalizando Con este vídeo Estaréis viendo de fondo El por qué Este Season O mejor dicho Year Pass Cuesta más barato Que otros años Como veis En este caso Van a ser 6 operadores En lugar de 8 Como han sido Todos estos años Que siempre han sido 8 operadores En este caso Serán 6 operadores Solamente No tendremos Esos 2 Que hacían alcanzar Los 8 Pero bueno En este caso Dicen que van a ser 6 nuevos Y 2 reworkados Se supone que van a ser Tachanka Y Finca Vamos a tener también Unas Itens exclusivos Para los personajes Como casi siempre También vamos a tener Un 10% de descuento En la tienda Con este Year Pass Un 5% de boost A la hora de ganar Esa famita Esos puntitos Y tal Por cierto Desaparece el tema De los créditos R6 Que te regalaban Ya no dan esos 600 gratis ¿Vale? Como en casi todos los años En este caso No los dan ¿Vale? De ahí que ahora valga Esos 5 euros menos ¿Vale? También tenemos por aquí Un 0,3% más De boost A la hora de conseguir Más Alpha Pack Tenemos también Un 30% de descuento A la hora de comprar Un Battle Pass ¿Vale? Ya sabéis que si vosotros Compráis un pase de batalla Que te cuesta 1200 Con esto te costará Creo que eran 800 y algo ¿Vale? Luego en el propio Season Pass Te dan otros 600 Al menos como ha sido hasta ahora ¿Vale? No sé cuánto costará Este pase de batalla Porque bueno Ya iremos viendo Tendremos también Un 30% más En este caso De boosteo A la hora de conseguir puntos Para el pase de batalla Y en fin En este caso Como siempre El tema de 10% de descuento De la tienda Como de costumbre ¿Vale? En este caso ¿Por qué cuesta menos? Por lo que ya he dicho En vez de ser 8 operadores Como han sido otros años Ahora mismo son 6 Que no sé cuántas cojones Van a ser solamente 6 operadores Este año nuevos Ya he dicho que 2 van a ser Reworkeados ¿Vale? Que deberían ser Tachanka Y Finca ¿Vale? Finca ya sabéis Que dijeron desde hace Bastante tiempo Que querían que fuera Realmente un médico en ataque No lo que es ahora Que es como un potenciador ¿Vale? No quieren un potenciador Sino más bien un médico En este caso Recomendaría esperarse ¿Vale? No obstante Traeremos más noticias y tal Pero estoy hablando Con el dueño de Eneva ¿Vale? A ver si pone Los pases de año En Eneva Mucho más baratos Y lo podéis comprar desde ahí La verdad es que así Me ayudarí a mí Y oye Ya que es nuestro potenciador oficial Pues bueno A ver si en este caso Decide ponerlos mucho más baratos Y en vez de ser a 25 euros Igual están a 20 euros ¿Vale? Que en plan Por 5 euros En plan Hostia Pues te rentas ¿Sabes? Porque esos 5 euros Que te puede descontar Te los puedes meter en créditos R6 Y bueno mi gente Vamos a seguir quedando Todo esto por aquí Yo se lo comentaré A ver si puede traer En este caso Esos Gear Pass Mucho más baratos Si no pues nada Los compraremos desde Uplay En un link Que ponga Prontito Sinceramente Pero antes de acabar Con este vídeo Porque Le voy a dejar por aquí Que digo No es que quiero hablar De una cosita Y es que es en plan Caramelo Si sale más barato Pero ¿Por qué ya no regalan Esos 600 créditos R6? Sinceramente no lo sé ¿Vale? Y también tengo un poco de duda A la hora de ¿Cuánto va a costar realmente El pase de batalla? Porque os habéis dado cuenta Este pase de batalla Ha sido como un pase de batalla A medias ¿Vale? Y esto ya me pongo Un poco más aquí A comentar todo esto Más detenidamente ¿Por qué? Ha sido un pase de batalla A medias Porque hemos pagado Creo que han sido 12 euros por un mes Se supone que Si es un pase de batalla Debería ser Para una temporada entera En este caso Ha sido solamente De un mes En lugar de tres meses ¿Sabes a lo que me refiero? No sé exactamente ¿Cuánto va a costar El pase de batalla? En este caso Si ha costado 1200 créditos R6 Que luego se te descuentan Con no sé cuánto Que si pase de año Que si no sé qué ¿Vale? ¿Pero qué pasa? O un E2 O nos han vendido Un pase de batalla A medias ¿Vale? Como ya dije en su momento Porque es en plan Tío, estamos pagando 12 euros por 30 días No está mal del todo Sinceramente Pero, hostias Me esperaba algo más ¿Vale? Y ahora bien Si se supone que es un Aquí tienes un resultado De la web Que no quiero Ya usaste el Google La madre que lo parió Pero bueno Como iba diciendo Si nos han vendido Un pase de batalla A medias ¿Cuánto costará El de tres meses? Claro Porque tenemos en cuenta una cosa Cada temporada son tres meses Que vamos a tener que comprar Un pase de batalla Cada mes ¿Vale? Porque en este caso Han sido 32 días 33 días Lo que ha costado O mejor dicho Lo que ha durado Este pase de batalla De pruebas ¿Vale? No sé ¿Qué va a costar 30 euros Los tres meses? Si fuera así A mí me parecería La verdad es que Bueno Estaría guay ¿Vale? Porque en este caso Nos han bajado cositas Tened en cuenta una cosa Si son tres meses Por 30 euros Y en esos 30 euros También te vienen incluidos Créditos R6 Dentro del pase de batalla Estaría bastante bien ¿Vale? Porque si ha sido como ahora Prácticamente te descuentan La mitad ¿Vale? Pero bueno Vamos a quedarnos Ahora sí que sí Todo esto por aquí No me quiero enrollar Mucho más Porque en este caso Solo quería presentaros Un poco el tema de la fecha Pero ya sabéis como soy Que no sé Tengo tantas preguntas Tantas cosas en la cabeza Que bueno Que tengo que soltarlas Sinceramente Pero bueno Solo espero Que nos den más cositas De este pase de batalla Que sean mucho mejores Que las que han sido actualmente A mí sinceramente Me han gustado Lo que ha venido actualmente Con el tema De los créditos R6 Que te regalaban Tenéis en cuenta una cosa A mí me ha costado Literalmente El pase de batalla 280 créditos ¿Vale? ¿Por qué? Te costaba 1200 En el propio pase de batalla Te descontaban 600 Porque sí Por conseguirlo todo Por completarlo Pero es que Si tenías ese pase de año Te descontaban otro 30% Total que ha salido por 240 O sea Por 2-3 euros Me ha salido el pase ¿Vale? Yo creo que está bastante bien Pero bueno En este caso Me quedo con esa espinita De saber si este pase de batalla Estaba a medias ¿Vale? De solo un mes O si hay más pases de batalla De tres meses Etc ¿Vale? Pero bueno mi gente Ahora que sí Me quedo todo esto por aquí Sinceramente agradecería Un buen like ¿Qué esperáis ver en este año 5? ¿Qué esperáis de estos dos Nuevos operadores? Que sinceramente No he querido comentar nada En este vídeo Porque te lo hice en su momento Pero me parecen bastante Bastante troll Sinceramente Estos dos personajes Que ya filtramos Me parecen bastante Uff Para cogerlos con pinzas Al menos al defensor ¿Vale? Que es bastante Hostias Es que de ser cierto Que tiene mucha pinta De que así sea Hostias Hay que tenerlo con mucho cuidado Pero bueno mi gente Un placer Un placer Y dejadme en los comentarios Vuestra opinión Hasta la próxima Adiós 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 Adiós